México es tierra de historia, tierra de cultura, tierra de emperadores y en el fútbol no podría ser de forma distinta. ¿Qué fue del emperador? ¿Del emperador? Claudio Suárez. Claudio Suárez Sánchez nació un 17 de diciembre del año de 1968 en Texcoco, Estado de México. Y muy al contrario de lo que muchos piensen, él inició su carrera como delantero y no como defensa. Esto en los Pumas de la UNAM, donde jugó de 1978 al año de 1996, siendo traspasado en el invierno del 96 al Club Guadalajara, donde sin duda alguna embonó de forma magistral. Club donde jugaría por los siguientes tres años. En el año del 2000 se puso la camiseta de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, terminando en dicho equipo en el año del 2005. Y de ahí pasaría al último club donde se pondrían por última vez los tachones como futbolista profesional, al club de Chivas USA. El emperador logró en su carrera ser campeón en los tres equipos de la liga mexicana en los que jugó, un logro que no cualquiera realiza. Tal vez pocos sepan que al emperador lo dirigió el mismo técnico en los tres equipos de la liga mexicana en los que él jugó, el señor Ricardo el Tuca Ferretti. Jugador emblemático e indiscutible seleccionado nacional, siendo el jugador que más veces defendió a la escuadra nacional, participando en el mundial de Estados Unidos del 94, donde todos recordaremos esa fatídica tanda de penales que dejó eliminado a la selección mexicana en contra de Bulgaria. Esa tanda de penales donde la mayoría de los guerreros aztecas fallaron la penal que les correspondía. Pero solamente el emperador fue el único que se anotaría su penal, es decir, que lograría el gol de la honra. No por nada, también se le conocía como el hombre de hierro. Pero no todos los momentos fueron malos en la selección mexicana. Nuestro capitán, junto con otros guerreros, nos dieron la máxima alegría en una competencia internacional, siendo esto al lograr levantar la Copa Confederaciones de la FIFA en el año de 1999. Hoy en día el emperador se encuentra en el retiro como jugador, pero un tipo como él no podría y ni quiere separarse del todo de este deporte que tantas alegrías le dio. Hoy se encuentra laburando como vicepresidente deportivo del club Querétaro. Claudio fue uno de los mejores defensas de la historia del fútbol azteca. Defensor de carácter como ninguno. Defensor serio y disciplinado. Defensor que también sabía sonreír. Defensor que sin dudarlo se ganó el corazón de todos los fanáticos al fútbol mexicano. Ojalá y hubiera hoy en día alguien con su carácter y sobre todo su corazón por el deporte llamado fútbol soccer. Este fue el gran emperador Claudio Suárez. Si te gustó el video te invito a que dejes un pulgar arriba, suscríbete, compártelo. También es momento que dejes un comentario en la caja. Quiero agradecer a Arturo Gilberto López Mireles, mejor conocido como el G, por la música de fondo que él mismo creó. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.